Central FC Guerra A buscar Señores, a que corra la consentida Porque está viva, y si está viva hay un imón Hay fútbol Todo el tenen max Todo el número uno Siempre con nuestro fútbol Siempre con nuestra liga, con nuestros equipos Con nuestro LPF En cada entreno, en cada estadio Porque lo sentimos, porque nos gusta Porque queremos estar Fue Calen Killam Por parte de esta selección de Trinidad y Tobago Ahí está, uno, dos machados Gaby, Gaby Y le acaba la cancha a Gaby Torres Ha entrado Gaby Torres a hacer su trabajo A buscar, a aportar a esta selección No había tenido minutos En este partido Y bueno, acá el técnico le da la oportunidad De cerrar un partido importante Donde se busca la clasificación a la siguiente ronda Arroba a Tito Rivera Recuerden que hay que seguirnos para poder ganarse los premios En el medio Cambia juego Velocidad Arranca Pistolerito Cae a Biel Arroyo Tiro de esquina para mi país Tiro de esquina para Panamá En 91 Ahí está la que pelea Blas Ahí está la velocidad del hombre del árabe Recién ingresado Ya hace las tres variantes El técnico panameño Hernán Darío El bolillo Gómez Tratando de conseguir este resultado A ver qué ocurre en este Tiro de esquina Vamos muchachos Tejada El ganador del último premio Tejada No, pero no son familias No creo Apellido de futbolista Claro Muy bien A cobrar el perco Va el perco Balón pasado El toque Es como se le está quitando el parche Yo siempre he dicho Porque esos parches No lo mandan con tiempo Y se cose El toque El toque La voló Harold Cummings La voló Harold Cummings La tuvimos Señor Bosquiere Acá está nuevamente el centro Como no lo piensa dos veces Así mismo va a penales Llega Le pega De primera intención La pelota arriba Se va a salvar otra vez La selección de Trinito Hago lo importante Que sigue intentando El equipo de Panamá Panamá pendiente Panamá disfrutando Somos las L Todos Usted Yo Todos Penedo En lo alto Blas Cooper Cooper Abriendo la cancha Gaby Torres No sabía que le venía Se quedó machado Pero allá va el perco ¿Cómo se ha hueso? Uno Uno Dos Pimentel Que partido Para Valentín Pimentel El árbitro cerca Marcando la falta Allí cuando llegaba Pimentel Reitero De los jugadores Que por la circunstancia Lo veíamos en los primeros partidos Y luego se gana La confianza del técnico Y aquí está para terminar Este compromiso Negrito Coming para Román Larga la pelota Velocidad de Gaby Torres Va a llegar Gaby Va a enganchar La tiene Gaby Toca de primera Uno Dos Pistolerito Puede ser Pistolerito La pelota Hay tiro de esquina Otro más Para Panamá Aparecía William Allí no lograba Dominar la pelota Le hacía un extraño Al final se escapaba Esa Férica Hay tiro de esquina Para Panamá 93 minutos ya Saludos para Juan Production Doctor Tito Banega Su hija Su esposa Su hija Todo el mundo viendo el partido Gracias Fidel Coronado ¿Qué tal? Diyoki Al amigo Fidel Coronado Saludos Sobre 93 El partido está salsa Puede ser importante Frente a la pelota Gaby Torres Coboró Gaby La saca todo el mundo Cooper engancha Cooper Va a entrar a la aérea Cooper Va a sacar la lámpara Cooper La tiene La protege Huega Estela muy corto Le pegaron al perco Le pegaron al perco Pero no hay nada Bien La falta de Eric Davis Ahora se la marca El central del parafus La falta de Eric Davis Había que cometer esta falta Se iba a escapar acá El jugador de la selección De Trinidad y Tobago Regresa también A ver Al jugador panameño El central del partido Aquí está nuevamente La jugada Era justamente Uno de los jugadores Que recién ingresa A este partido Por parte del equipo De Trinidad y Tobago Buscándola Peltier Arroba tema Arroba Tito Rivera Recuerden Valle Compre su camiseta El Newman De la NFL Hay de todo Roelio Campos Está sufriendo Queda sentido allí Armando Cooper Por parte de la selección panameña Roberto Esto para preocuparse Ya Panamá cumplió Con sus tres variantes En este partido Cinco minutos Ya este tiempo extra Recuerden Si no hay goles aquí Y nos vamos a la definición desde 12 palos, desde los penaltis para la gente que nos está preguntando. El amigo Cesarín Williams, saludos a toda su familia. Van a esperar el partido de Costa Rica, son los amigos de Costa Rica que estén acá. Así que saludos hasta Villa Cáceres. Eric Albelo, el nuevo Chorrillo. La gente del CAE, la gente de fábricas promocionales, también en sintonía. Daniel Rivera, la gente de Noticias preparándose también. Bien, saludos. 95 minutos abriendo la cancha, la salida por ese sector. André Bocat. Ahora atrás, Sirus. Bocat, que bien machado. Pimentel. Juan de Torto, Gabi. Al medio. Negrito, bien para Román. Cambia juego, Eric Davis. No la va a cantar. Negrito. De la hora, ¿no? Negrito. Negrito. En el cambio. Demasiada larga. La regalaron. ¿Quién llega? Nadie. Cobertura total. Cobertura de Telamax. No puede Blas. Uno, dos. Cuidadito. No pasa nada, señor Mosquera. Hay que evitar, hay que evitar este tipo de jugadas por parte de la selección de Trinidad y Tobago. Le cuesta, le está costando, le está costando sacar remates a la selección de Trinidad y Tobago. Esto gracias al orden que está teniendo nuestra selección. Evitar el cansancio, la parte física de Panamá, buscar ese recurso y no permitirle al rival tener la pelota. Saludos a mi brother Alberto Bisot. Agente de New Balance. Gracias a mí de esta forma. Mis zapatillas que me prometieron. Ya, ya, eso va. Gracias, gracias. Yo voy a conseguir tus zapatillas para que vayas a correr. A regresar a los 5K. Claro. Para que vayas a correr con Delany. Está bien. En el medio. Esto podíamos rifar. ¿Quién quería hacer un 5K corriendo? Ya que Delany va todos los domingos a correr. Es correcto. Y va a salir con Delany en el programa. La pelota afuera. Andrés Bucar, la deja allí. Tiradita. Sobre 97, papá. Partido vibrante. Arroba, TV Max Panamá. Arroba. Datito Rivera. Bien, Horol. Negrito. ¿Habrá Negritain? Negrito. Vamos, vamos. Bueno, Federico. Negrito. Parecía falta, ¿no? Sin problema. En el corte. Williams. Machado. Para atrás. Román. Al medio. Cooper. La tiene el perco. Arranca. Armando Cooper. Eric Davis. Otra vez Armando. Otra vez toca Pistolerito. Se juntan los colonenses. Davis. Cooper Pistolerito. Harold Comey. Otro de Colón. La regalaron. No puede controlar Laiga Vitorre. Quiero su foto. Quiero ver la foto. Quiero ver. Quiero ver cómo apoyan a mi selección. En el momento del país se une, Roberto. El país se une. Todos en sintonía de TV Max para apoyar a nuestra selección. Para esperar esa clasificación que todos estamos deseando en la siguiente ronda. Blas. Davis. Se mueve Pistolerito. A correr Pistolerito. Velocidad de Pistolerito. Phillips. Para quedarse con el esférico. Uf. Uf. Quedan siete. Le quedan siete minutos a este primer tiempo extra. Lo sigue intentando. Panamá teniendo la pelota. Jones. Phillips. Jugando está para Williams. Matiu. Abucar. Cirrus. Oh, oh. La tiene Panamá, señor. Johnny Moon. Se le escapaba la pelota allí a este Cirrus por parte del equipo de Trinidad y Tobago. No se apura tampoco la selección de Panamá. Esto es importante. Saben que el rival es un rival bastante rápido. Lo demostró en su partido anterior a este. Y Panamá siendo muy inteligente hasta el momento. Pero hay que aprovechar las cosas que se tienen para tratar de marcar. Y mente el movimiento. Blas. Blas. Blas la controla. Va a llegar. Machado. Mete centro. Pistolerito que no puede. Davis. Atrás. Cooper. Puede ser el perco. Y viene Jones. Y va Machado. Y va Pimentel. A cubrir la acción. Qué partido, señores. Vibrante. Hay buscar el cambio. Davis. Harold. Negrito. Tomos la sele. Todos. Usted. Yo. Todos. Tomos la sele. A correr. Pistolerito. Su nombre es Abdel Arroyo. Valderárabe. Abdel. Valderárabe. Por bajo. Blas. Da la media vuelta. No tiene a quién. Blas. La deja pasar. Gabi. Machado. Puede ser. A la salsa. El corte. Pimentel. Falta. Prepárelo. Amarilla para. A tú la quebra. ¿Dónde está? Socaguarrio. Aquí aparecía nuevamente el centro de Machado. Cuando lo intentaba justamente la selección de Panamá. Y el desvío. Muy bien. Atento allí para despejar la pelota. Y luego llegaba Pimentel aquí cometiendo la falta. Que se gana la cartulina amarilla. Buen partido para Pimentel acá la cartulina amarilla. Para este recién ingresado en el equipo de Trinidad y Tobago. Elisa en sintonía también. Todo el mundo está enchilado. Solamente faltamos usted y yo. Llegromino está por allá. Usted se imagina una cabina ahí. Nosotros narrando en vivo allá. Llegromino está por allá. Pero un show. Está bien. Y de la ninguna esquina ahí saltando. Con las amigas. Ya. Perdón, perdón. En el medio, Jones. Puede ser. Para sacarla. André Buscar. Davis. A la salsa. Pistolerito. Machado. La pisa. Pero no le queda larga. Ahí está Blas. Qué marca de Blas Antonio Miguel. Y viene la León jugada. Y la seca. Y se tiene que secarla. Como lo se le enseñó. El León. Al área chica. El León Cárdenas. La León jugada. En lo alto. ¿Quién llega? Nadie. Negrito. Negrito. Machado. Machado. Negrito. 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 Cooper. El parco. Cummings. Otra vez. Para que la tenga armando. Y este abre. Negrito. Machado. Gaby. 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 Uno, dos. Muy corta. Pero la tiene Pimentel. Trinidad no quiere jugar. Está apostando ya Trinidad y Tobago. Está apostando Trinidad y Tobago a que esto termine así. Vamos muchachos. Hay tres millones de parameños pendientes de ustedes. Vamos muchachos. Vamos. Negrito. A la salsa. Blas. Al tiro de esquina. DJ Fanny saltando. Primer tiempo extra. Oye, si tiene problemas, pastillita. O un teléfono cerca. O no me vea el partido solo, por favor. Sobre 103. Vamos, Panamá. Vamos. Todos somos la cele. Allí, templadita. No pasa nada. Déjala salir. Déjala salir. Dice Negrito. No. Dice Negrito. Yo voy, Roberto. Alberto. Y yo voy, Roberto. Alberto. Para mí era falta. El árbitro no marca. Era falta. Para la selección de Panamá no marca el central del partido. Pero no importa. Trinidad está. Estamos llegando ya a 103 minutos. En los últimos cuatro minutos ha tenido Panamá la pelota. Trinidad y Tobago simplemente espera. Obviamente porque termina mejor Panamá que la selección de Trinidad y Tobago. Pero sigo pensando que hay que tener mucho cuidado con el tema de los contragolos. Claro que sí. Largo el cambio. Gaby. Otra vez. Vaya, qué bien ha llegado Gaby las dos últimas veces. Gaby. Que él sabe. Mete centro. Cambia juego. Sin problemas, Félez. Para enfrigiar. ¿Verdad, Johnny Moon? Es evidente también la parte física ya para Blas Pérez, para el resto de los muchachos. Pero así hay que terminar. Hay que guerrear. Hay que buscarla hasta el final. Le van a quedar un minuto más a este primer tiempo extra. Y a jugársela todo Panamá. A correr. Pistolerito. Puede ser. Pistolerito. Puede ser. El toque. El toque. ¡Llá! Demasiada larga. Tenía que pegarle. Sí, señor. Negrito. Negrito. ¡Negro! ¡Panamá es mejor! Tenía que pegarle a Arroyo. Tenía que pegarle. La hizo bien. Avanzó con la pelota. Prefirió. Pero viene otra. Vamos. ¡David! Nadie para cerrar la pinza. Allá va Pistolerito. La pelota fuera, Johnny Moon. Qué momento para mi país. Qué momento para Panamá. Es lo que se quiere. Están guerreando. Están buscando. El técnico lo sufre. Lo sufre usted. Lo sufrimos nosotros. Todos con ese mismo sentimiento. Que se llama Panamá. Todos queremos estar en semifinales. Tenía que pegarle a Arroyo. Tenía que pegarle. No lo hizo. Pero fue el primer tiempo extra. Prefirió allí con Blas Pérez. Hay que buscar esa. Y él va a tener otra. Esta fue la de velocidad. Miren. Uno, dos, va ahí. No. No tenía para pegarle ahí. No tenía para pegarle. No tenía para pegarle. No tenía. No tenía. Le quedó la pelota. Le quedó muy... Adelantaba. Ajá. Muy adelante. Estaba la pelota. Es impresionante. Él se la delargó. Si no le hubiera podido pegarle de primera. Termina jugando mejor Panamá. Lo sufrimos todos, señoras y señores. Lo sufrimos todos. Lo sufrimos todos. Usted lo sigue viviendo. Aquí a través de Esteve Max. Ya no hay cambio. Ya el técnico agotó sus tres variantes. Recuerde que entró Machado. Ajá. Entró Gabriel Torres. Y entró Arroyo por parte de la selección panameña. Ahí pasa el ahora con él. De los cambios. Pácer conversando allí con Arroyo por parte de la selección de Panamá. No hay que bajar el ánimo. Vamos a las redes sociales. Quiero ver qué me dice la gente. Ahí están mis compatriotas. Saltando. Vamos, Panamá. Vamos. En vivo del Elmedo Externeum. Don Caime hasta Brasil. Edgardo Acel también pendiente en Brasil. Desde Sao Paulo pendiente a la señal de Esteve Max. Muchas gracias. La gente en Canadá. Toda la selección tiene una computadora que está en el Panamericano viendo Esteve Max. Unidos, unidos, unidos en un solo sentimiento. Ricardo Ronaldo, el deportivo Anamari en sintonía. Estaba pendiente. Gracias a través de la señal de Esteve Max. Vienen en breve las zapatillas con Celebrón. Pero antes, arroba Esteve Max Panamá. Arroba Datito Rivera. Arroba Johnny Mosquera. El hashtag. Somos la cele. Todos somos la cele. Vígame, está nervioso. Y este señor está molesto. Unidos, país. Unidos, país. Está molesto. Unidos, país. Buscando, buscando, buscando llegar. Buscando avanzar. Se las ha jugado toda. Y me atrevería a decir que uno de los mejores partidos de Panamá en esta Copa Oro. Dice que Santa Librada en la bodega. Cesarín en la tabla. Todo el mundo viendo Esteve Max. La gente que va a estar de fiesta. ¡Santa Librada, vamos! Todos unidos. Juntos somos la cele. Sigue escribiendo, siga participando, siga expresando su sentimiento. Ahí está Blas Pérez. Andrés Aarón Vargas y su familia. Saludos a tu mamá, su abuelita. Pendiente también a la señal de Esteve Max. Unidos. Unidos, Podemos. Aloja a Luis Hernández. Al pollo. La familia es Clopis. Pendiente. Roderick, saludos. Siria Miranda, que en este momento está en vivo en el estadio. En el MetLife. Pilo de Siria. Saludos. Apoyando. Ahí está Ricardo Icaza. Ahí está. Ahí está el gato. ¡Señores! ¡Aquí va, muchachos! ¡Arranca el segundo tiempo! ¡Pistolerito! ¡Pistolerito! ¡Dice que no hay nada! ¡Dá, Héctor Rodríguez! ¡Izma Tónica! ¡Negrito! ¡Negrito! ¡Buena pelota! ¡Blas! 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 ¡En el cambio! ¡Pistolerito! ¡Demasiado atrás! ¡Ahí está! ¡Arroyo! ¿Quién llega? ¡Machado! ¡Lápida al otro lado! ¡El Perco! ¡Cúper! ¡Negrito! 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 ¡La pelota para Davis! ¡Mete al centro! ¡Erik Davis! ¡Bien el cambio! ¡Tiene que mandar la bateu! ¡Sigue presionando! ¡Machado! ¡Gaby Torres! ¡Gaby Torres! ¡Machado! ¡Para atrás! ¡Rápida Pimentel! ¡Ya la pide el Perco! ¡La pelota para Armando Cúper! ¡Rápida Negrito! ¡Armando! ¡Engaña! ¡Negrito! ¡Puede ser individual! ¡Negrito! ¡Tú puedes! ¡Negrito! ¡Alberto! ¡Oh! ¡Señores! ¡El Seque de Mite! Se está teniendo ganas Se está teniendo ganas Se lo está creyendo Se lo está creyendo Quintero Se lo están creyendo los panameños Y eso le está permitiendo Cerrar bien este partido Falta definir Roberto Falta una jugada Falta definir Pero es mejor Panamá Es mejor Panamá Pero queremos que eso Se transforme En el gol Que nos dé la clasificación En el gol Que nos dé la tranquilidad No solamente El ser mejor Hay que transformarlo Ya en gol muchachos ¡Vamos selección! La pelota Para que la ponga Adolfo Machado Nuevamente en la salsa Se acerca Pimentel Se mueve Pistolerito Pistolerito Velocidad Tiene que extremar Sebastiú Para mandarle a tiro de esquina Es un sentimiento Es un país Es una bandera Es un himno Es mi país Es Panamá Tomos de ACL Hatshack En breve el regalo Para todos ustedes Ahí está Blas ¡Vamos Super Ratón! ¡Vamos! Todo el mundo en Villa Guadalupe ¡Vamos Blas Pérez! El país entero te acompaña ¡Vamos! Largo la pelota A ver quién llega ¡Ah! ¡Es tocar! ¡Al tiro de esquina! ¡La tuvo el perco! ¡Cómo lo sufrimos Panamá! ¡Cómo lo sufrimos! Aquí está nuevamente El tiro de esquina La pelota desviada Y le queda allí a Cooper Que le pega Y un desvío Y la pelota se va A un costado Para seguir ese sufrimiento Tiro de esquina Para Panamá Venerando Castillo Ven Eric Davis Gabriel Castillo también ¡Oye! Saludos Gabriel Julio Chebelu también ¡Oye! Saludos compañeros Todo el mundo Todo el mundo viendo Este ve Max Pistolerito espera Sobre 107 y sencillo Cobertura total en vivo Puede ser importante Gaby Torres Cambiaron Cobrador La pelota es larga Viene el centro Nadie para cerrar Nadie de Trinidad Otra vez Era salsa Pedían mano Gaby Cayó No hay nada Tómic En el área La bajaron Román Al tiro de esquina Todo es Panamá Vamos Tiene que caer Panamá Alguna tiene que caer País Alguna tiene que entrar Vamos Alguna tiene que entrar acá Otra más que intentaba Era Kumi La colocaba al frente El rebote Le iba a quedar por allí A Román Y esa pelota Nuevamente que se iba Desde aquí Esta es la de Blas Pérez Como se levantaba allí Y nada 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 todavía Como cierra Panamá El partido Aquí está la de Román La pelota arriba Viene el tiro de esquina Se mueve todo el mundo De la salsa Dos pelotas Ya se ganaron una Vamos País Vamos Vamos País Vamos muchachos Cobertura total El del número uno Ahí está el super ratón Atrás del perco Somos las L Vete centro Quien llega Para un suelto Oh oh Que regresar No pasa nada No pasa nada A cobrar A correr Para atrás Bien Pimentel Penedo La regaló Penedo Quien sale Pachado No pasa nada Es el primer remate Es el primer remate A portería Que ha tenido En todo este segundo tiempo Extra La selección de Trinidad Y Tobago Le cuesta Le cuesta Le cuesta Pero es que le cuesta Porque está esperando Acá aparecía Joven Jones Este recién ingresado También Bueno Jones No ya estaba en el partido Por parte de la selección De Trinidad y Tobago Sacando el único remate A portería Que han tenido En todo este segundo tiempo Extra Y en todo el telón Solamente han tenido dos En todo el telón Extra time Extra time Penedo Ok Very good Ok En el medio Negrito Negrito Vamos Alberto Tú te inventas una Negrito Negrito Bien el corte Sirius Negrito Negrito Oh 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 De revalo Negri Perco Cooper David Cooper Jones Tiene que tener Un cuidado Pimentel Ahí va Bien No Hay que tener Mucho cuidado En estos últimos Minutos Por parte de la selección De Panamá Veo la intención Del equipo De Trinidad y Tobago De empezar a tener Un poco más la pelota De tratar de aprovechar La parte física Que ya está un poco Cansado El equipo de Panamá Y tratar de llegar Hay que tener cuidado Bien el corte Davies A un lado Perco No puede jugar así Perco Pimentel Bien el cambio A correr Pistolerito Arroyo Evita que pueda sacar Somos las L Somos las L Somos las L Arroba Datito Rivera Y luego tenemos México Costa Rica Todavía está arrancando Sí 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 Ese partido También va a estar Salsa Roberto Sí México Costa Rica Partido mundialista Luis Jiménez Hay que ver Hay que ver Porque Padre Ya para el Palamá Podría estar en Copa de las Américas Así que va a dar partido Empate Este partido Vamos a estar pendientes Empataría en cuatro puntos Y A tener en cuenta Podría ir a Copa de las Américas Esto hay que estar claro Harold Bien con la mano Metiendo la mano A ver que nos dice Nuestro compañero Ricardo Icaza También Que información se maneja Claro Porque ha cambiado Todos los días Cambia esto Varía demasiado Varía mucho La forma como se puede llegar Entonces a esa Copa De las Américas Centenarias Copa América Centenario El próximo año Yo quiero ganar Vamos En 113 Se quedan 7 Poco Desde el que está Frente al esférico La deja pasar Dice yo No Yo voy a ir adelante Cuidado con el balón El tiro a balón parado Tiene que estar muy concentrado Panamá Y más porque está Kichén Jones Ojo con Jones Ojo con Con Wayne Con Jones Con Wayne Con Wayne El hombre del Cardiff No va a pasar nada Fue larga No va a pasar nada Bien Gaby Ahí Bien Gaby Muy bien Gaby Torres Ahí a marcar Porque llegó como sorpresa Y apuró la jugada Bien Gaby Torres Ha entrado a hacer Su trabajo Ha entrado concentrado Al partido No le costó mucho Meterse de lleno Meterse al partido Y ahí está Recuperando también Por parte De frente Y luego Mira Aquí Trata de sorprender Bocaut Lo que te decía Hace un momento Roberto Ya este es el tercer remate Del equipo de Trenedito Vago Lo que nos indicaba Es que si van a intentar En los últimos minutos Tratar de cerrar Tratar de sorprender Mejor el partido En el medio La salida Con Pettier Pettier Se le fue la cancha Pettier Le quedan 5 Amigos televidentes Le quedan 5 Le quedan 5 Vamos muchachos Negrito 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 Negritan No pasa nada Y de calma Al Marvin Filming No hay apuros Por Trenedito Parece que vamos a jugar Unos tiempos extra Marvin Claro Blas Empújalo Que tenga que romperla Que la apure Pimentel Cooper Gabi Negrito Gabi Larga pelota Pistolerito Pistolerito Phillips Victor Herrera Pigots Quinto 15 minutos Cuatro y sencillo Cuatro y sencillo La rompe Phillips No hay gol Vamos a los penaltis Hay que definir Quien avanza Amigos televidentes Hay que definir Quien va a semifinales Davis Cooper Abrimos la cancha Román Larga la pelota Blas La baja Tiene que sacarla Como sea Batiu El bolillo ya recoge Pelota también Mira como recibe Solo el Cooper Ahí te das cuenta Donde está Ubicada la selección Trinitaria Los Soca Warriors El Perco Negrito Davis 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 Blas Blas Gabi Gabi engancha Gabi Aquí engana Nadie Johnny Moore Lo intenta Lo intenta Gabi Torres Hacía allí La individual Trataba de colocarla Al área Nadie llegaba Por parte De la selección Panamella Cuando le van a quedar Tres minutos Para el sufrimiento Tres minutos Donde Panamella Lo va a intentar A tratar de marcar Ese gol Trinidad y Tobago Simplemente espera Pero cuidado 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 Roma Roma Buena pelota La regalaron Para atrás Vamos Ahí llega Pistolerito Y la gana Y Comis La tiene Y Negrito Por arrancar Alberto La pide Davis Ney La tiene Pistolero Buena pelota Cambia juego Buscando a Blas Quien llega La rompe Mitchell La tiene Machado La pide el perco Vamos Armando Cooper Blas A moverla Pimentel Que partido Para Valentín Davis Davis Arroyo Ahí Tiene una Guardada Mete centro Nadie Gaby 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 Pistolerito Cae Cooper La pelota Para Machado Badolfo Badolfo Gaby 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 Blas Pimentel Negrito Davis 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 Bien Eric Mete centro Esto que es Encantado Román Román Tiene centro And Nadie Cuanto se sufre Cuanto se sufre Sobre el final Cuanto se sufre País Cuanto se sufre Sobre el final Le va a quedar Un minuto Le va a quedar Un minuto Este partido Habrá penaltis Todo indica Que será así Allí está Román Torres Panamá lo ha intentado Panamá lo ha buscado Acá el centro De Davis Arroyo Otra más Que no podía Por parte del equipo Panameño Y se salva El equipo De Trinidad Y Tobago Esto se está Terminando Y la angustia Sigue Señores A jugar con la pelota Gaby Gaby Negrito Blas Blas Está abriendo la cancha Machado Machado No puede meter el centro Es la marca de mi mentero Soblin Que partido De Valentín Pimentel Señores Su mejor Y con una tarjeta A pesar de que tuvo que bajar Un poco la revolución Es su mejor partido Hasta el momento Para Valentín Pimentel Que tras esas actuaciones Que ha tenido Se ganó Señores A penales A penales El sufrimiento Sigue País A penales Ay, ay, ay Así es el fútbol Ahora todos Con Penedo Estamos en una ciudad De superhéroes Ahora todos Con Penedo Señores Donde siempre Salen ellos A salvar al mundo La buena vibra Usted en su casa Usted en la familia Usted en cada rincón Y él Y él Sí, él El que siempre tiene la capa El que siempre tiene el antifaz Él Sí, él Puede volver a ser protagonista Puede ser Puede volver a ser protagonista El mejor portero de la Copa Oro 2005 Ahí está Jaime Nuestro portero titular En los últimos 10 años Roberto Líbranos de todo gol ¡San Panelo! ¡Qué partido, señores! Al otro lado está Marvin Phillips Pero vamos Todos con Panamá Nuestro país Oficialmente El partido Queda empate Hace rato ¡Vamos, Panamá! ¡Vamos! La tuvo, la tuvo Mi país La tuvo la selección La tuvo Panamá Cerró el tiempo extra Cerró bien Cerró bien El equipo panameño En los últimos minutos Los dos tiempos extra Panamá fue mejor Panamá se entregó Panamá guerrió Pero le faltó efectividad Le faltó efectividad Al equipo panameño Es lo único Que tendríamos que reclamarle ¡Unión! Para ahora que Al rival contrario Y ahí está Míralo Que saca el papel Y le está hablando a Penedo Ahí está el páncer Y está Pistolerice Pistolerice Yo puedo pasearlo Ahí está Phillips ¡Qué momento, Yonimo! Usted en su casa Agarre a su hermano A su hermana A su familia Vamos todos Con esa buena vibra Vamos todos Con esa buena vibra No importa Qué pasó antes Importa el momento Importa el momento Amigos televidentes Importa el momento Y el momento Puede ser Vamos, vamos, vamos No puede ser No, el momento es ahora Todos somos las L Santa Librada Está con nosotros Cobertura total Esto es Tema Max Hatshack Somos las L Todos penales ¿Qué le ha parecido Nuestra selección? Quiero que me lo diga En el arroba TV Max Panamá Arroba TV Max Panamá Arroba Somos las L Arroba Datito Rivera Quiero que me lo digan Nani Ya, tomo una foto Con Nani Tome la foto, Nani Ah, no, él está haciendo Un collage Nani está haciendo Un collage Está en Pérez Ok, es otra aplicación Nueva Ah, ok Disculpa, brother Panamíos en el mundo También a través De este De Max 9.com De Somos LACL.com Saludos a todos Nuestros compañeros Que siguen, por supuesto Pendiente Y llevándoles Minuto a minuto Todo lo que ocurre En este partido Que tendrá definición Desde los 12 palos Que tendrá definición Desde los penaltis Señoras y señores Este es el rival Este es Trinidad Y Tobago Al otro lado Está nuestro país Nuestro Panamá Que quiere volver A ser protagonista Y ahí está Este señor Usted lo conoce Jaime Penedo Toda la buena vibra Con él El saludo Con Mejía Todos somos Las L Santa librada Santa librada Cobertura total Cobertura total Cobertura total Cobertura total Hacha Somos las L Ahí está el superhéroe En una ciudad Que siempre Ellos son Los que salen A salvar El mundo Y él Siempre ha estado Para salvar A nuestro país Jaime Penedo Ese sentimiento Que usted escucha En el fondo Ese sentimiento De patria Ese sentimiento Es mi país Es mi bandera Y aquí están Los guerreros Aquí está Nuestro guerrero Pidiéndole Sí A Dios Pidiéndole Esa bendición Ese sentimiento De patria Usted lo escucha Ahí está De Rubén Blaise De fondo patria Porque su sentimiento Patria son tantas Cosas bellas País Patria son tantas Cosas bellas Patria es esto Patria son los que Están allí Representándonos Y los que seguramente En su sentimiento Estar El dejar el todo Por nuestro país Por usted Por nosotros Por lo que están Viendo Disfrutando Vamos 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 Sufriéndolo Roberto Es un sentimiento Señores Es un momento Donde tenemos Que unirnos Todos Román Y Cahuñón Viendo Para ver Cómo va Todo De cara A pasear El señor Héctor Rodríguez Dice Que buen John Le pide Como Todo bien Si Ahí está Cahuñón Dice Patea Román Torreí Dice Primero Ahí está Ahí está Machado Hablando con Jaime Ahí está El ciervo Dándole sus palabras Al superhéroe En estos momentos Nos unimos Con TVN A través del noticiero Porque hacemos Un alto Y todos somos La cel En este momento Todos a penales Todos a penales De fondo La afición Panameña De fondo Una canción Que nos identifica Y Román El capitán Tiene el momento De ir a hablar Con el superhéroe Así como ellos Tenemos que estar unidos En este momento Donde él tendrá El primer tiro Michel Va a ser Román Torres A cobrar señores Arroba Telemán Panamá Arroba Somos las L Román Rinta a Phillips El capi Román 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 La voló La voló Román Torres Ahí está Ahí está Preocupación Como le va a pegar Arriba Le pega Román Torres Se le va muy arriba Esa pelota De esta manera Arranca Por supuesto El equipo De Panamá La tanda De los penaltis Se sufre Se sufre Amigos Pero aquí estamos Todos unidos Vamos Penedo Frente a la pelota El número 11 A Tuleguerra Pero ahí está Él El que decían Que nunca iba a estar Allí Y ahí está Siendo héroe Figura Importante Guerra Frente a Penedo Guerra Penedo Guerra Gol Gentianti Gol de Trinidad Deónimo Le pega bien Le pega bien Este jugador Que entró En el segundo tiempo Ahí está Parecía que le adivinaba Es Jaime Penedo Se tiraba a la derecha Sin embargo Al final Lo convierte En gol 1 a 0 Gana La selección De Trinidad y Tobago La oportunidad Para Gaby Torres Viene el fantasma Viene Gaby Frente a Phillips Ahí está Bolillo Nervioso Ahí está Hearts Phillips Frente a Gaby La afición En el En el estadio Sí En el Medlife Está con Panamá Gaby 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 Gol De mi país De Panamá Vamos Jaime Le pega bien Nuevamente a la derecha Gaby Torres Para definir Aquí está El primer tanto Para Panamá En esta tanda De los penaltis Vamos Jaime Penedo Vamos Jaime Penedo Vamos muchachos Todavía hay vida Y esperanza Y ilusión De estar En la próxima ronda A cobrar Frente a la pelota Sheldon Batiu Sheldon Batiu El hombre del Max Challenge Penedo Frente a Batiu Jaime Taca el antifor Jaime Se pone la capa Batiu Sabe que tiene al frente Un superhéroe Penedo Aparece Aparece El superhéroe Aparece Jaime Penedo Le pega a la izquierda Y ahí está Penedo Otra vez Convirtiéndose en héroe Usted bien lo decía Ahí está el héroe Esto está todo igual Esto está todo igual Y sigue creciendo La expectativa Amigos televidentes A cobrar el de Colón Eric Davis Hombre que estuvo por Uruguay Mucho tiempo A cobrar Davis Yo sé que lo va a cobrar Por él Davis Phillips Seinormo que era Le pegaba Le pegaba Arras de piso Allí adivinó muy bien El guardameta Marvin Phillips Para detener Este penalti Lo aplaude Aquí está nuevamente Como le pega Allí A la izquierda Y adivinó bien El portero Phillips por parte De Trinidad Y Tobago Vamos Jaime Vamos Jaime A cobrar Jones Y ahí está Penelo Ahí está Jaime Frente a Jones Jones Penelo La voló La voló Señor Bosquera Bien señores Bien 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 Aquí no pudo marcar No pudo marcar El equipo de Trinidad Y Tobago Aparecía Jones La pelota arriba Al cielo Que siga así Que siga así Trinidad Y Tobago Nuevamente La oportunidad de Panamá Va a ser arroyo Todo el país Está contigo Todo el país Está contigo Santa librada Pantalla gigante En las tablas Vamos La moñona Está con nosotros Pistolerito La coloca Phillips Espera Su nombre Abdiel Arroyo Es de Colón Marvin Phillips Abdiel Arroyo Vamos A cobrar Arroyo Todo el tiempo Viene la carrera Viene Arroyo Gol De Panamá Vamos Jaime Ahora es tu momento Superhéroe Ahí está De Colón Bien 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 Por Arroyo Con qué seguridad Con qué seguridad Se le veía Con mucha tensión Y es normal Las circunstancias De este partido La oportunidad Ahora Para el equipo Aparece Williams Uno de los principales Para esta selección De Trinidad y Tobago Vamos Penedo Williams Frente A Jaime William Frente A Jaime Williams Penedo Yo voy a ti Jaime Todo un país Va a ti Penedo Jaime William William Al fondo Todo igual Todo igual Todo igual Todo igual Todo igual Dos a dos Panamá Y Trinidad y Tobago Así le pega William Adivinaba Jaime Penedo Sin embargo No le alcanzó A llegar A esa pelota Mucho nerviosismo Por parte de ambos Equipos Y es normal Se juega mucho Se juega mucho En este partido A cobrar Armando Cooper A cobrar El perco El de Colón El bolillo Se sonríe Harts No tiene tiempo Para eso Cooper Pisa para no Resbalarse Phillips Sabe que está En la silla eléctrica El perco Mira el central Luego el marco Luego la pelota Armando Hace la carrera ¡Gol! 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 ¡Señor Mosquera! Bien, 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 bien Cooper Bien, ahí está Habla con Penedo Penedo es tu oportunidad Penedo es tu oportunidad Nuevamente Viene La figura Viene el hombre Más importante De esta selección De Trinidad y Tobago Cuenwin Jones El que marcó el gol El que nos tiene En este sufrimiento El que marcó El empate Pero aquí la oportunidad Para Jaime Penedo De convertirse nuevamente En el héroe De todo un país Jaime Conway Harts Jones Mira la pelota Mira el central Vuelve a vellar Está consentida A esa que corre En cada cancha Jones Penedo Jones La fondo Se empató La cosa Yonimo 3 a 3 3 a 3 Con mucha seguridad Experiencia Para este Jones Nada que hacer Para el guardameta Jaime Penedo Aquí está nuevamente Penedo se tira A la derecha El balón va hacia la izquierda Con mucha seguridad Y esto sigue Todo igual Todo igual 3 a 3 Oportunidad Para el equipo Panameño Harold Cummings Pal de Colón Vamos Harold Miren a Gallego Hablando con Bolillo Harold A dar unos pasitos Atrás Esa es mi bandera Si la tuya La que tienes allí Harold Harold Comigo Gol De Potamor Vamos Jaime Vamos Panero Lo sufrí Lo sufrí Lo sufrí usted en casa Vamos Jaime Viene la oportunidad A Book Bar Es el que va Por parte de la selección De Trinidad y Tobago Vamos Panero Todo el país está contigo Es la oportunidad Señores Vamos Panero 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 Está nervioso Señor Panero 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 Al fondo Marco Abubar Otro más Esto sigue Esto sigue señores Con mucha seguridad Marcando El cuarto tanto Para la selección De Trinidad y Tobago Aquí está nuevamente Con mucha seguridad A la izquierda Le pega con fuerza Le pega con todo Este bar Y esto está 4 a 4 Y esto está 4 a 4 Vamos ya Alberto Quintrero Negritillo A cobrar Séptima ronda A cobrar Negrito 30 a la pelota Marvin Phillips A cobrar A cobrar A cobrar Negro Se equivoca El hombre Que puncha En la unidad Móvil Negro Feeling Negro Se convierte en héroe Para Trinidad Félix No pudo Por acá Alberto Quintero Señores Ahora la oportunidad Le pegaba con fuerza Sin embargo La adivinó Allí Muy al centro Me parece Que le pegaba Alberto Quintero Hay frustración Y no es para menos Hay frustración Y no es para menos Ahora la oportunidad Para el equipo De Trinidad y Tobago Y señores A cobrar Daniel Sirus Pero si que ¿Qué? ¿Qué? Como que no quería Oh oh Ya había alguien Que tenía que cobrar Ahí está Ahí está Sirus Alguna situación especial Se está presentando Parece que el orden Que se había entregado Bueno Al final parece Que así va a ser Este Daniel Sirus Penedo 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 Vamos Panamá Penedo Frente a Sirus Bolillo Frente a Hartz Ahí está Jaime Ahí está Sirus Ese sentimiento Lo tengo yo también Tirololo Vamos país Vamos país Hay vida Hay vida Señores Y el estadio Está con Panamá Hay vida Hay vida Hay esperanza Hay vida Y hay esperanza Arriba Le pegaba A Sirus Parecía que aquí Se acababa todo La oportunidad Para Blas Antonio Miguel Pérez Hay vida Qué sufrimiento Amigos Televidente El de Villa Guadalupe Es un héroe Este señor Para el país Es un héroe Para Panamá Ahí está Abrazado Todos unidos Todos rezando Todos contigo Blas Blas Gol De Panamá Vamos Jaime Al centro Muy parecido Al cobro anterior De Negritillo Sin embargo Esta vez Si entra Señores Ahora todos Con Penedo Nuevamente Panamá Está adelante Panamá Está arriba André André Bonquet Panamá Está adelante Este puede ser decisivo Vamos Jaime Este puede ser decisivo Panamá De pie Vamos Jaime Penedo Frente a Volcats El país Está contigo Jaime Penedo Vamos País Vamos Panamá Vamos País Penedo Frente a Volcats Penedo Al fondo Otro Marjónimo Qué sufrimiento Señores Qué sufrimiento Qué sufrimiento Tenemos Pero aquí Lo estamos viviendo Esto es Esto es Kevin Max Todo igual Ahora Todo está igual Siempre estamos Con ellos En cada momento En cada instante 5 a 5 A cobrar Valentín Pimentel Frente a Marvin Phillips Vamos Vale Vamos Vale Vamos Vale Pimentel Pimentel Gol De Panamá Ahora te toca a ti Jaime Te toca a ti Penedo Seguimos en vivo En TV Max En TVN Viviendo todo un país Está pendiente Vamos Penedo Otra oportunidad Otra oportunidad más De mi Panamá Otra oportunidad más De mi país Fonset Peltier Para pegarle Adrián Sí Lester Peltier Es el que va a pentear Sí señor Peltier Frente a Penedo Peltier Vamos Penedo Peltier Penedo 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 Eres tú En una ciudad de superhéroes Vamos a la ciudad Donde los de las capas Y las máscaras Hacen historia En una ciudad Donde tú Ya eres otro más Que es parte de la leyenda Penedo 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 Panamá semifinales Panamá A semifinales Panamá A semifinales Lo dijiste en Kansas Jaime Lo comentaste Lo comentaste Y dijiste Roberto Si ganamos Vamos a estar en finales Es un sentimiento Es un sentimiento Es un país Panamá A semifinales De Copa Oro Cuánto Cuánto lo sufrimos Cuánto lo sufrimos Cuánto lo sufrimos Cuánto lo vivimos Cuánto lo vivimos Pero estamos con vida Estamos con vida Estamos con vida Y otra vez Ese hijo de esta tierra Ese hijo de este país Ese hijo de este país Ese hijo Que se llama Jaime Penedo Se convierte Se convierte en el héroe Se convierte en la estrella Se convierte en la ilusión En la esperanza De usted De mi De todo un país Que estábamos sufriendo Panamá sigue con vida Panamá sigue vivo Señores No importa Qué pasó antes No importa El momento No importa el presente El futuro Panamá sigue con vida Señores No importa Qué haya ocurrido antes No se equivoca Si así Panamá avanza A semifinales Si así Panamá avanza A semifinales Y no sólo eso No sólo eso Roberto Porque estando fuera ya La selección de Cuba Panamá gana Y pase A Copa de las Américas Panamá está en Copa América Centenario Señores Panamá estaría en Copa América Que bien Hoy Panamá demostró fútbol Hoy Panamá me gustó Hoy Panamá Jocó la pelota Hoy Panamá jugó Abrió la cancha Hoy Panamá lo intentó Metió a un rival Que para muchos era superior a ellos No Los metió atrás Y jugaron fútbol Hoy Panamá Hoy Panamá hizo eso Hoy Panamá me gustó Hoy cada uno de ellos Dejaron todo en la cancha Hoy Panamá Nos dio la satisfacción Que muchos queríamos Hace rato Y tenía que aparecer nuevamente él Sí Ese número uno que va ahí Y que ya Le aseguro Ya le habla de otra cosa Ya le habla de semifinales Apareció Jaime Apareció Penedo Ese que Que muchos decían Que nunca iba a ser titular De una selección mayor Y ahí está Siendo la figura Siendo el protagonista El jugador importante En el momento importante Para nuestro país De verdad ¡Qué momento! ¡Qué momento! Este pasa a semifinales Ahí está Blas Pérez Otra figura importante De nuestra selección Seguramente Van a dar declaraciones En breve Otro de los Importantes De las figuras De los que está allí De los que tuvo oportunidad En breve Nos vamos a ir con el gato Por allá tiene que estar el gato Con Ricardo y casa En breve Nos vamos con el gato Allí está Blas Pérez Saludándose con Nor Saludándose con sus compañeros Y lo que ha hecho Blas Es ir a quitarse a su mano ¡Nos vamos!